¡Gracias! Gracias. 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 Bueno, la idea de hoy era hacer una pequeña clínica del periódico. Bueno, la idea de hoy era hacer una pequeña clínica del periódico. Y me gustaría explicar un poco cómo es este trabajo y las diferencias que hay con un instrumento de fábrica. La verdad me dieron ganas de tocar. Está bueno. No sé si no les molesta. Te voy a tocar un poco. Adiós. Adiós.